Hoy te invito a que escribamos nuestra historia de amor Pues tu eres el motivo de esta gran inspiración Y es que te amo y no te quiero yo perder Tu eres la mujer con la que quiero envejecer Hoy te invito a que escribamos nuestra historia de amor Pues tu eres el motivo de esta gran inspiración Y es que te quiero y no te quiero yo perder Tu eres la mujer con la que quiero envejecer Hoy este vaguito te dedica a esa canción con todo el cora Tu sabes que ese amor hacia ti nunca abandona Me suban las tarimas para expresarte ese amor Lo que escribo cada noche siempre pensando en vos Eres la alegría, la felicidad todos los días Te amo tanto gracias tu mi hermosa compañía Batallando juntos por siempre sin importar lo que digan Como este amor en la tierra no hay ninguno Mi vida me haces tan feliz que no quiero vivir sin ti Creamos una historia, una historia sin fin Quédate conmigo compartiremos nuestro destino Somos el uno para el otro por siempre hasta viejitos Hoy te invito a que escribamos nuestra historia de amor Pues tu eres el motivo de esta gran inspiración Es que te amo y no te quiero yo perder Tú eres la mujer con la que quiero envejecer Hoy te invito a que escribamos nuestra historia de amor Pues tu eres el motivo de esta gran inspiración Es que te quiero y no te quiero yo perder Tú eres la mujer con la que quiero envejecer Tú eres la mujer con la que quiero envejecer